Pedro Castillo salió a dar un balconazo con Pedro Franque y luego Pedro Castillo salió a dar un discurso donde dice, si están tomando sean cautelosos, no manchemos la calle, Vladimir Serrón planteó una avia corpus y obviamente que se ha cuestionado incluso por el Poder Judicial y dijo, los invitados se están equivocando, la victoria es de Perú Libre, no de esos sus ochos invitados, luego Sagasti llamó a Vargas Llosa e incluso hubieron voces de vacancia, luego vimos a diferentes personalidades acercarse a Pedro Castillo, Acuña por ejemplo con tweets, Ricardo Belmond, Joe Forsythe, Daniel Saraverri, que anunció ser vocero y luego fue desmentido en tiempo récord, el viernes se escuchó el rumor de que el jurado no salió a las elecciones, dijo que iba a dar una chance para que ambos partidos puedan votar por sus nulidades y no, a pesar de no haber un comunicado oficial, solo fue una alarma del IDL, al final recularon que hay que salir a la calle y si no a la marcha por la democracia, mientras que Pedro Castillo siguió sin dar muchas declaraciones, esto ha sido básicamente un resumen loco de la semana, cuéntame Charlie, ¿qué pasó? hermano, la gente dice, en la celebración de Keiko Fujimori, dice, so sad, nadie quiere abrazar al joven manos de tijera que fríos son muchas, por eso ah, que fríos, que fríos que malos, men bueno, voy a aprovechar y leerlo no me pareció tan gracioso, eso sí tendría que decirlo este, voy a chequear los QRs molochiales, ah ya, Charlie ha sido el de chocolate ok, ya, este ya, dos QRs molochiales que acaban de llegar eh, Rodrigo Machala Clare, dice acá, no tengo más sorry, para la galleta soda, aunque sea ya hablaron del cagadón de Cuevita ah, lo de Cuevita también Valdemar Paliza Romero, dice eres un maldito barbas, me la creí cuando dijiste Voltis y sudé frío, claro, la gente este, se asusta en las alturas también todo puede creer Charlie O, ¿qué pasa, mi hermano? ya está más tranquilo, toma una agüita toma, toma, toma una agüita, men toma una agüita ya estoy, espera, mi agüita, mi agüita me agüita, me agüita, me agüita es súper chat, mi hermano, lee el súper chat ok, dice acá, Marco Aurelio pensé que era robotín el que tenía ahí como que de emoji eh, ni a la K, ni a PC es decir, ni a Keiko, ni a Pedro Castillo Peter Castle, Pietro Castillo dice acá, le importa el voto no sean sanos ah ya, me va a decir, me va a desastarme dice acá, es organización criminal peruana versus organización criminal cubana, la inteligencia de Cuba Charlie O, Cuba ha estado trayendo varios infiltrados durante varios años sirvió disfrazados disfrazados de charanga habanera, ¿no? de los cuatro de Cuba de timeros esa ha sido inteligencia cubana que mientras por ahí estaban tocando era nada, le metían como comunismo comunismo, comunismo, ¿no? en frecuencias, no diferencias para que la gente que esté bailando por ahí como que se le mete ese mensaje ¿no? por las zonas electromagnéticas ¿no? si, inteligencia cubana de todas maneras ha estado por eso mi hermano cuando cuando la charanga bandera cantó Juana Magdalena era un plan en realidad para para volver Magdalena comunista ¿no? cuando ya la charanga mermelera la charanga mermelera la charanga mermelera tal cual tío sí ha venido inteligencia cubana disfrazada de salseros ojo ese es lo nuevo que acabo de descubrir en el servicio de inteligencia de Moloco Podcast mi hermano la gente la charanga vanera la gente se ha vuelto loca con ese chongo los cuatro de Cuba también vinieron de inteligencia infiltrada mi hermano inteligencia cubana don Charlio ¿con quién han colaborado los cuatro de Cuba? con todos los bravos tal cual con todos los bravos de acá del Perú con los Barraza que los Barraza sería el bastión comunista del Perú obvio obvio ¿por qué Tomate Barras ha sido personero de Perú Libre? ¿no? habría que analizar también por eso cuando la charanga vallera canta lo siento por ti esa letra en verdad es un mensaje es lo siento ya te volviste vamos a es lo siento por ti que te estamos volviendo comunista ¿no? claro claro salsa pa ti en verdad salsa pa mi me voy a quedar con tu propiedad claro tal cual Charlio hay que revisar hay que revisar los ingresos por eso es Ricky Ricón Hugo Ricky Ricón es no más ricos no más Ricky Ricón en un país de pobres claro 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 es una es algo dedicado a los blanquitos ya se sabía es una fachada ay déjame déjame Ricky Ricón letra porque acá hay mensajes ocultos que no nos hemos dado cuenta Charlio oye David dicen que comentan por toda la banda que estos niches están acabando con las mujeres todititas las mujeres y no pasa nada está hablando también Charlio de los crímenes que se han cometido en el feminicidio sí de feminicidio algo extraño está pasando en ti te veo diferente es que tienes a sobresalir entre la gente no eres el mismo ya no eres igual mensajes ves es el comunismo que nos gira a todos por iguales y como tú sobresaltas por el resto entonces claro hay que ponerte en tu sitio pues hay que ponerte en tu sitio obvio resalta tu postura y tu andar ya ni saludas al pasar está hablando de los colorados sobrados de los colorados prepotentes que son un enemigo del estado comunista ¿no? este dantes también dantes dantes también que se ha quedado en el perú había que ver el movimiento migratorio de dantes cardosa de dantes cardosa sí tal cual y ahora díganme cómo estoy soy riqui ricón riquísimo estoy despierto o estoy soñando estás como estás como el rey del mambo ahí está hay mensajes esos son mensajes el movimiento migratorio de Isaac Delgado de Manolito y su trabuco de Adalberto Álvarez de la charanga yo tengo yo tengo un ahí algo que la gente no ha advertido ¿no? pero ya acá ha habido acá ha habido un agente cubano infiltrado hace bastante tiempo mi hermano Dairon ¿quién? se infiltró Dairon Dairon se infiltró con Anneli para tener acceso al show business acá está Dairon líder comunista ¿no? se hacía llamar Dairon el cantante pero Dairon en realidad era un líder comunista que vino sedujo a Anneli Arias Barahona solamente para pues ideologizarla ¿no? ideologizarla en este movimiento mi hermano Charly no, 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 no puede ser pero yo realmente creo que hay otro personaje al cual hay que tenerle un especial cuidado ¿quién? porque no solamente viene de Cuba sino viene de Cuba y de Venezuela Orlando Fugicelli galán de galanes Charly que hemos dejado que esté con Karina Rivera y por ahí me imagino que después de Orlando Fugicelli por ahí no, Timoteo ávido ¿no? este ultraliberal vio que claro Karina se estaba volviendo roja se estaba volviendo comunista y por eso dijo ahí nomás y es más Orlando Fugicelli de ahí también estuvo ¿no? en al fondo hay sitio hablando también con dos rojos conocidos del mundo actoral ¿no? que son Mónica Sánchez y obviamente mi tío Don Gilberto mira el factor camarada Fundicelli Hugo camarada Fundicelli camarada Dayron ojo camarada Fundicelli Dante Cardoso también camarada Dayron la charanga Chotana dice hemos dejado que la inteligencia cubana penetre todos los lugares todos los lugares de nuestra de nuestro entretenimiento nacional por eso esa canción es ellos una crítica lo que tengo yo me lo gané yo eso es una crítica es una crítica a este sistema capitalista es una crítica es una crítica al que dice ¿no? el pobre es pobre porque quiere tal cual ellos dan una crítica a eso puntualmente y ya lo veníamos diciendo hace tiempo esto es una conclusión camarada Dayron hoy celebra ¿no? porque fue uno de los precursores camarada Fundicelli allá infiltrado en las producciones locales ¿qué le habrá dicho a Timoteo? ¿qué le habrá dicho a Timoteo ideologizando a los niños del Perú? ¿me sorprendería? no no me sorprende para nada eso es lo que voy a voy a poner canciones de Karim y Timoteo para ver mensajes porque esto no me está ole 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 me suena mucho a Belachao Belachao no sé tal cual a mi me parece también las carichiquitinas ¿qué eran las carichiquitinas? si no pues chicas que están ideologizando desde que eran menores carichiquitinas ¿no? así así que bárbaro tío así es así empieza todo la marcha de las vocales no será más bien la marcha ¿no? este cubana la marcha de la ideología cubana ah ya ves por ahí está oh no Marta Marta Meyer Marta Marta Meyer olvidate oh ideologizando oh camarada Dayron oh camarada Dayron hace años todo acá camarada Fundicelli no camarada Fundicelli todas las telenovelas oh ¿qué crees que le decía a su compañero? oh esos rojos oh olvídate tío camarada Dayron años acá en Perú increíble la verdad sí hemos dejado que la inteligencia cubana penetre demasiado demasiado en nuestro entretenimiento por ahí Charlio hay que revisar movimientos migratorios hay que ver también las declaraciones las entrevistas que ha dado Dayron durante los años y yo creo que por ahí por ahí podemos encontrar mensajes patrones y y obviamente ojo con el factor ojo con el factor Hugo de Mauricio Díaz Canseco con Dailin Curvelo ah también Charlio ¿no? el dandén de Cerrón dice Josie Marx y su yambú Josie Marx y su yambú ¿ves? ahí está aquí está este ¿no? mi compadre Díaz Canseco siendo ideologizado por Dailin Curvelo que ya obviamente ¿por qué? porque era una conquista pues someter a este hombre capitalista ¿no? no sé cuánto este un empresario un tipo adinerado someterlo a esto todo estaba ya planeado Hugo que me parece sorprendente sí me doy una vuelta este dígame ¿qué dicen los QR? Javier Nunto de la risa de Charly la risa de Charly por el chico manos de tijera fue increíble Ticlio de Ticlios menciona aquí también este Charlio dice aquí también un anónimo Rojojo ya no sabe cómo romantizar a Castillo dice antes de criticar hay que empezar por la autocrítica también acá Dante Dante mal partida dice Cerrón Stapir 590 cincuentón también Charly otro Abraham Alfonso Rojas dice acá para la margarita aunque sea manda un saludo estoy viendo viendo Moloco en el turno noche saludo gente ya vieron el nuevo programa de Diego Acuña en Willax ya yo sé yo veo mucho Willax pero ya por acá también la gente dice por Dailin por Dailin Curvelo me vuelvo rojazo dice los rústicas son los poids de la KGB cubana ¿cómo se llama ese lugar que está en Miraflores que también es salserazo son de Cuba son de Cuba creo también son de Cuba Charly a esos lugares también por ahí camarada Dailin Timoteo Topo comunista rústica rústica es úrstica no 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 es rústica tío úrstica úrstica ven que buena extraordinaria extraordinaria la charanga chotera y saca a la gente la gente está en toda la gente colaboren con sus terribles yapes molokeables ¿cómo va a decir Karen Rojas camaradina camaradarina Rivera qué extraordinario qué extraordinario tío la caroban también camarada Bernis camarada Bernis Hernández también cantando mucho cubano Charly yo sé camarada Bernis sí amor de etiqueta Charly yo también yo creo que por ahí hay una crítica amor de etiqueta porque compras al extranjero compra peruano pues no tú te fijas en la etiqueta nomás por eso por eso ahora Castillo habla pues papa para los peruanos no cómo van a estar comprando papa eso es una eso ya se venía en amor de etiqueta Hugo ya se venía por acá la gente está en todas Refury Funflies en realidad es un mensaje en ruso oye verdad oye Refury Funflies así quiere decir no sé no muerte al sistema larga vida de comunismo no es como Rick Sánchez es como Rick Sánchez no y su guapalabadop no de la Refury Funflies traducción no camarada leninteo no en Úrstica te daban Cuba Libre ahí está Cuba Libre no debería deberíamos renombrar es más esos bares todavía San Isidrinos y Miraflorinos hay que avisarle a todos los amigos de Jaime Ferraro que tienen sus bares ya no más Cuba Libre que sea Cuba no tan libre no por lo menos para empezar Charlie O'El acabo de renunciar a algo que pensaba me iba a durar crítica a la precaria situación laboral de los Danden de Cuba desde hace tiempo ahí está Marx Barrios también Timotrovsky Timotrovsky ay tío la gente está en todas Timoteo Stanley Camarada Mariloli López Mariloli López Mariloli López Mariloli López guapísima guapísima y un personaje encantador el de Lulú no era Lulú Mariloli López no me acuerdo mucho pero al final estaba con este sí sí extraordinario por teléfono no es un mensaje Hugo para que no te chuponeen por teléfono no los teléfonos están intervenidos por teléfono no o no no lo dijeron antes ahí está todo era un mensaje ay gente linda me doy una última vuelta yo sí Marx yo sí Marx yo sí Marx ojo ojo a ver estoy buscando este pata David Aranda me dice que ha metido un QR molokeal no lo estoy encontrando pero bueno David fácilmente fácil si pasa que con otro nombre no sé estoy buscando pero naranja guando Charlio me doy una última vuelta ya cerrando esta transmisión y digo aquí vamos al final Omar Moreno le vea o dice por eso cerraron el antro para salsear de la calle de las pizzas saludos cafeteadores buen live para subir el domingo con un cafezazo dice gracias Omar Moreno y también Kevin Ernie Torres dice de un momento a otro moloco se convirtió en hablando huevadas qué nivel de improvisación así es cuando fluye pues así es cuando fluye es más que otro en vivo tiene una pelea brutal no también sus buenos lords al final tratar de ser informativos completo el menú está completo Charlio yo he tratado de ver de diferentes maneras ¿no? de la red full and full flies o de la red full and full flies pero en ninguno me da todavía creo que voy a seguir indagando porque de la red full and full flies debe ser algo en ruso algo en ruso debe ser no me voy a rendir Charlio voy a seguir voy a seguir investigando muchas gracias a todos ustedes chapa tu espía cubano ahora es así es Ekaterina y Timotov Ekaterina y Timotov esa me cagó esa me cagó me rompió ¿qué tal va a ser comparte moloco podcast si te ha alegrado la noche domingo más de las 11 de la noche te mandamos un fuerte abrazo moloquial que esta semana sea mejor que la anterior y que de una vez ya que acepte terrible terca abrazo gente moloquial mi hermano les ama tus palabras de despedida para esta multitud moloquial que semana a semana se une a la comunidad además desde 8 luquitas que te gastas peces en una dale goles dice acá Ricardo lindo dice moloco está haciendo un cover de hablando huevaz o sea si es que fueran nosotros no funan pues hablando huevaz no lo funan dice acá Carina dice acá Ricardo Ismael también miembro de la comunidad moloquial Carina su verdadero nombre es Katiuska de la de la urs full of fly charlio nada toda la gente que siga viendo moloco podcast que ahí hay una semana llena de envíos y contenido métanle un like a esta transmisión dejen su comentario cuando esta pase este hacer no este programación regular de moloco podcast suscríbete no eso te lo digo enfáticamente suscríbete a este canal y por ahí nos estamos viendo no sé el lunes el martes pasa algo en la coyuntura y por ahí moloco podcast se anima a meter una terrible aparición sorpresa Miami me lo confirmó Hugo así es un abrazo grande para todos ustedes abrazos abrazos besitos besitos y con nosotros será hasta otro día de esta semana probablemente mañana chau chau de la red far flip un slice cualquier cosa